Que radio playa su compa Meño Salazar para las cámaras del compa Paco Y márquenle compa Meño Navarro Y pítele a un Fidel No presumo de dinero Pero sí trabajo fuerte Para darme algunos gustos Escuchar música viva Rodeado de mi familia Que no falte el lujo y el muero Y mi blanca consentida Siempre me he dado esos lujos Acostumbrado a la barba Corralra de la mirada No tengo muchos amigos Con mi compa Chiquilín Nunca hemos salido mal La rolamos por el ley Nos pisteamos por Tijuana Y los cabos pa' pasear No presumo de valiente Pero si brinca algún jale Pues lo aventamos pa' arriba Si nos conviene el precio Nos gusta jalar parejo El dinero no cae mal Pa' la vida disfrutar Hay que aventarlos al ruedo Salud pa' la gente San Luis Río Colorado viejo En la cámara Ya que hablamos de dinero Y más cosas de valor Muchas gracias a mi madre Muchas gracias a mi madre Rezando siempre a San Judas Ese compita me ayuda Le hemos dado muchos sustos Y al veces algunos gustos Y seguimos adelante Y seguimos adelante Y tómele viegas Aunque soy nacido en Cantón Y crecido allá en el este Viva mi padre Viva mi guadalacara De mi padre fue la tierra Muy orgulloso estoy de ella Y toda su descendencia En mi antebrazo tatuado Con el apellido Villegas Se llama mi apellido Villegas